Sin lindes Las mujeres azules y naranjas están en la mira del público ¿Por qué? Pues por eso Los comentarios y las preocupaciones no se hicieron esperar Y aunque el equipo naranja ya tiene dos combates perfectos Tienen algunos pernos que ajustar con las mujeres Otra historia ocurre en el equipo azul Que ha fallado terriblemente Y la culpa parece recaer en Jocelyn ¿Será que ella es el talón de Aquiles de los azules? Veamos qué pasa Porque si el rendimiento no sube Se pueden dar por nominados Y el público no perdona Y la situación del equipo azul cada vez más preocupante Los chicos han estado todo el corte prácticamente discutiendo Sabemos que nuevamente Kelvin tuvo un altercado con Osvaldo Vargas ¿Qué va a pasar con los azules? Su rendimiento los está haciendo separarse en vez de unirse Tienen que ponerse las pilas porque dos noches de combate perfecto es muy complicado Así es y justamente ayer teníamos a una de sus azules con una crisis nerviosa Que empeoró todavía más la situación ¿Qué pasó con Jocelyn? Veamos Ya hablamos un poco del rendimiento de las mujeres azules Pero todo apunta a Jocelyn Que no ha podido superar muchas pruebas y juegos Miren cómo reaccionó ayer en vivo Y es que las palabras de Nicolás el campeón azul la afectaron ¿O será la presión de no rendir? Nos toca gritarles a todo el resto del equipo Decirle por Dios Inténtalo O sea, así no lo vaya a pasar Inténtalo Porque tal vez no lo pases hoy Pero esto quiere decir que si se repite el juego esta semana Vamos a volver a perderlo Porque ella preferió rendirse A darle todo lo que puede dar No No creo que las palabras de él sean como que Ah, no le pone ganas O cosas así Porque si no le pusiera ganas Simplemente no lo hiciera Y dijera No, no lo quiero hacer O pongan a otra persona O pongan a Renata O qué sé yo Podría ser momento para Jocelyn De demostrar su fuerza Jocelyn Nuevamente Ay, se cayó Jocelyn Ella todo el mundo estaba hablando Le estaba gritando Le estaba aconsejando Entonces, tuvo una crisis de pánico En el tiempo que llevo aquí Más bien esto fue algo muy leve Para la presión que se maneja aquí en el programa ¿Tú crees que puedas continuar con esto? ¿O crees que mejor no es para ti? Yo no sé Estoy muy nervioso Yo lo sé No, no, no Ahorita no estoy pensando en nada Solamente quiero calmarme Estoy muy, muy nerviosa Ansiosa No sé qué me pasa Siendo muy consciente Y viendo como compañerismo Yo creo que la verdad Que si van a completar esas crisis así Lamentablemente Creo que no tendría que estar en combate Porque está en juego su sangre Miren este tras cámaras Donde vemos a Jocelyn devastada Y a un hijo que se conmueve Es una situación de tu cuerpo Que tal vez tú no conoces Nada más Pero tranquila Respira Te juro que se va a pasar Esto no es que es No es que estés No es que estés No, no pienses en eso Mira, mira, mira No, no No pienses en eso No pienses en eso Tranquila Yo le pregunto ¿Qué? Salud Primero está Lo que tú puedas hacer ¿Sí? Mira, tal vez los juegos Son un poquito más fuertes Del nivel al que tú estás Preparado o lo que tú esperabas Pero no es que estás quedando mal No eres ni la primera Ni la última persona A la que le pasa esto Señores Difícil situación Por parte del equipo azul Teter Ronquillo Ha estado hasta muy conmovida Por todo lo que decía Osvaldo Vargas Y veíamos la crisis De Jocelyn Osvaldo Ayer no pudiste hablar Hoy queremos escucharte Sobre lo que sientes ¿Sientes que le falta Garra a tu equipo tal vez? Bueno Como lo dije hace un momento El equipo azul Tengo un equipo bueno Pero lamentablemente Ahorita se lo está Recaejando en el corte A los chicos Que se les zafa Un tornillo Se descuadran todo Y se olvida Lo que pasó ayer Con Jocelyn Fue lamentable Porque obviamente Es nueva en el programa Ella nunca me ha dicho Que tenía un problema De nervios Entonces ¿Qué pasó en ese momento? Todo el mundo estaba gritando Todo el mundo estaba haciendo bulla Y ella se bloqueó Perfecto Pasó Conversé con ella Me di el tiempo De quedarme media hora Después del programa Conversar solamente con ella Y le expliqué Que esto es así Esto pasa Pero Ya hoy día tiene que cambiar Ya tiene que ser Otra la situación Entonces Cada uno Cuando viene a jugar Tiene que meterle garra Tiene que meterle ñeque O sea ¿De qué sirve que vienes Hace un jueguito Muy bien Es una situación Que tendrá que resolver El equipo azul Y yo creo que De manos también De los más viejos Los antiguos Tendrán que Hablar al respecto Y llevar a los jóvenes ¿Qué pasó con Kelvin? ¿Qué discusión tuvo? Lo sabremos mañana También Crisis En el equipo azul Combate perfecto Para el equipo Tarangavich Así es señores Una noche más De combate perfecto Para los Tarangas Y se pone aún más difícil La situación de los Targules Con esto Así es Nos quedamos con la noticia Y luego viene Copa Hasta mañana De su amor entero Esto fue Copa Tres